Amigos de la nominación, espero que se encuentren muy muy bien, bienvenidos a otro video en su canal de Saint Seiyakots, nomidor, oh oh oh, y primero que todo quiero desearles un feliz día a todas las madres de Saint Seiyakots, especialmente la madre más famosa, la que se murió, y bueno ahí está una legión aquí en el juego con el, con el honrando a la mamá de Saint Seiyakots, de Hyoga, y es una de las más conocidas del juego, pero bueno, espero que todos hayan tratado bien a sus madres, y si son mamás jugando el juego también espero que las hayan tratado bien, felicidades a todos, mucha gente me ha preguntado sobre Cosmos, sobre qué Cosmos lleva tal unidad, qué Cosmos lleva esta otra unidad, si el Cosmos sirve, no sirve, entonces creo que sería bueno mostrar cuáles son los Cosmos que tienen nuestras unidades aquí, en esta cuenta, recuerden que esta cuenta está manejada en competitivo por Vela, así que agradecimientos a él, y al ser muchas unidades que estamos ocupando, son muchos Cosmos que se necesitan, así que hay algunos que puede que no lo parezcan, pero pueden ser buenas alternativas secundarias respecto a la primera opción de ocupar un Cosmo en cierta unidad. Vamos a partir con Athena, que tiene, bueno, hacia el Sol, este, hacia el Sol es, no es tan bueno como Calis o Anillo de Flores, pero debido a que por mucho tiempo lo estuvieron regalando o dando como premio en el, ya sea en el, la prueba del botín, en la medalla de caballero, etcétera, etcétera, era fácil obtener con doble velocidad, así que se pueden ocupar muy bien. Tenemos luna nueva, lo tenemos con hoja de jade, cualquiera de los cinco Cosmos amarillos que tienen su atributo principal de velocidad, sirve muy bien para unidades que necesitan ser rápidas, y lo tenemos con iris para más velocidad. Luego vamos a Artemisa, Artemisa lo tenemos con canto de dragón, con luna nueva, con el mismo Cosmo de nuevo, y con iris también para ser más rápido, para peleas donde se necesita velocidad, pero el Fosangriento sigue siendo la alternativa para ella. Hypnos lo tenemos con ramas, lo tenemos con luna nueva, lo tenemos con luz de jade, y con el Fosangriento. Tanatos lo tenemos con barroco. Barroco es una cosa interesante porque, como digo, lo han regalado mucho en los eventos, pero también ha aparecido mucho en la bendición de la reencarnación, entonces cuando uno busca ese barroco doble velocidad para completar el trío, te van saliendo otros Cosmos, entre ellos los barrocos con doble subatributo de ataque físico porcentual, y con eso es muy fácil obtener barrocos con triple ataque físico, entonces es por eso que llevan este Cosmo, lo ponemos aquí porque todos tienen triple ataque físico, luego tenemos con perlas de naga, con gloria matutina y con fucsia. Persephone, mucha vida, mucha vida, mucho aguante, con niebla blanca, con frutos del conflicto, con dorado, subatributos de vida y con hada del pantano. Oneiros, lo mismo de barroco con los dobles subatributos de ataque físico, perlas de naga, lo tenemos con sello espiritual y con fucsia. Bueno, vamos a las unidades X ahora, donde estamos con ahora la reina Persephone, donde lo tenemos equipado con Tevez, más que nada por la velocidad, repito, muchos Cosmos de doble velocidad, pero como se llama, canto de dragones la alternativa, hoja congelada, diente de león para la probabilidad de estado y fucsia. Luego seguimos con... Y con Oneiros, perdón, con Odiseo de Ofiuco, que lo tenemos con Calis, lo tenemos con Luna Nueva, lo tenemos con Mariposa y lo tenemos con Rook. ¿Por qué? Porque los secretos de Odiseo tienen una probabilidad que Rook se pueda activar y ganar una energía extra al activarse un secreto. Luego Alon, clásico, con canto de dragón, con inframundo, con dorado y con árbol de resurrección. Luego, la exclamación, no lo tenemos con nada. Sasha, la tenemos con Hacia del Sol nuevamente, con Luna Nueva, con Destino de las Runas y con Hada del Pantano. Y bueno, ahí se acabó y ahora vamos a las unidades categoría S. Aquí está. Y aquí, bueno, muchas unidades no tienen nada equipado. Mayura nada, Milo nada, Shaka nada. Camus, con mucho stat hit, con Niebla Blanca, con Frutos del Conflicto, con Diente de León y con Fucsia. Luego Mu, nada. Shura nada, Afrodita nada, Aldebaran nada. Máscara de Mortal nada, Saga nada, Ayoria nada. Arayashiki nada, Shion nada, Ayoros nada. Doko nada, Patriarca nada. Nada, nada, nada. Me da pena que Orfeo ya no tenga nada. Canon de Géminis está con Rosario, con Colibri, con Gloria Matutina y con Flor de Equinoccio. Shijima con Tevez de nuevo por la doble velocidad. Luna Nueva porque por mucho tiempo nos dieron muchos Tevez doble velocidad. Así que bueno, alguna utilidad se le tendría que dar, pero aquí sería Canto de Dragón, muchachos. Destino de las Runas y Elfo Sangriento, Detol, Barroco, lo mismo, doble velocidad. Luna Nueva, Destino de las Runas y Eiris. Caín, mucho aguante, un Caín clásico con Niebla Blanca, con Frutos, con Sello Espiritual y con Fucsia. Luego Gestalt nada, Suikyo con Canto de Dragón. Aquí en vez de Inframundo, Corona Dorada para tener un poco de velocidad y no sacrificar tanto la perforación. Gloria Matutina y Viola Negra porque Suikyo se ocupa más que nada en el equipo Brillo. Canon Dragón del Mar nada, Sorrento nada, Krishna nada, Saori nada, Iki divino nada, Seiya divino nada. Shiryu con Barroco, con Perlas de Naga, con Sello Espiritual, con Elfo Sangriento. Shundese a mucho aguante, Niebla Blanca, con Frutos del Conflicto, con Gloria Matutina y con Fucsia. Hyoga divino nada, Ioria nada. Milo DC con Barroco, con Perlas, con Sello Espiritual y con Quimera, Aldebarán Divino. Con Barroco, mucha vida, subatributos de vida, Perlas de Naga. Aquí lo mismo, buscando Barrocos, doble velocidad, nos lanzan Barrocos con doble subatributo de vida. Dorado y Elfo Sangriento. Doco divino, hacia el sol, luna nueva, mariposa de ensueño y Iris para poder mucha velocidad. Camus divino, con canto de dragón, con hoja congelada, con Seiya, con Sierpe con cuernos y con Seiya y Sierpe con cuernos. Shura divino, Barroco, fuego de cristal, mariposa de ensueño y cielo y tierra. Saga Sapuri, más o menos lo mismo, mucha velocidad, con Kalyz, con luna nueva, con Destino de las Runas y con Desacelerador. Hay Oro Divino, con Ramas, con Fuego de Cristal, con Gloria Matutina y con Hada del Pantano. Albáfica de Pisces, con Niebla Blanca, con Frutos de Conflicto, con Gloria Matutina y con Fucsia. Cardia, la mejor unidad del universo, Depteros, totalmente velocidad, con Anillo de Flores, con Luna Nueva, con Hoja de Jade y con Iris. Pandora, Rikina, mucha vida, con Niebla Blanca, con Frutos de Conflicto, con Gloria Matutina y con Fucsia. Manigoldo, este Cosmo Nuevo, Espíritu de la Fundición, no, este no es el Cosmo Ideal, muchachos, pero bueno, había que probarlo y son muchas unidades que hay que ponerle cosas. Dorado y Fucsia. Asmita, bueno, Asmita tiene cualquier cosa equipada. Radamantis, Minos, Ayakos, Pandora Sentada, con Niebla, bueno, también tiene cualquier cosa puesta. Hashun tiene Niebla Blanca, Frutos del Conflicto, Resonancia Sagrada, esto solamente por la doble velocidad y con Fucsia, para estar un poquito a la par con Shura Divino. Papillon, con Canto de Dragón, con Inframundo, con La Cruz y con Sierpe con Cuernos. Un lunes de Balrog, con Canto de Dragón, con Corona Dorada, con Gloria Matutina y con Manzana Dorada. Parao, cualquier cosa. Shion Zapuri, Hacia el Sol, Luna Nueva, Hoja de Jade y Hada del Pantano. Pandora Comandante, lo mismo que Shion Zapuri, pero con Iris en el centro. Shura Espectro, como dice ahí, con Ramas, con Perlas de Naga, con Sello Espiritual y con Cielo y Tierra. Radamantis Sangre Divina, con Barroco, con Perlas de Naga, con Sello Espiritual y siempre con Cuernos. Y bueno, ahí ahora sí llegamos al final de todas las unidades. Y no lo tomen como algo, o sea, ustedes deben equipar sus unidades de la misma manera. Esto solamente lo quería mostrar como nosotros en esta cuenta tenemos equipadas tantas unidades que se tienen que ocupar por Yamir, clasificatorias, etc. Pero para que se hagan una idea, yo también tengo un video en mi canal donde hablo de los cosmos indicados, los más útiles para poder subir, así que échenle una mirada. Gracias por ver el video, deja like, suscríbete si te gustó, cuídense, nos vemos en la próxima. Gracias por ver los videos del señor Nomidor. Ayuda a su canal comprando una membresía, como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse. Así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. Muchas gracias.